El post de Medios Sociales donde nos da hasta 100 razones para estar en los sitios sociales porque nos permite acercarnos a ellos en los sitios en los que ellos están por múltiples razones, también los directores de bibliotecas afirmaban que realmente usar los medios sociales con estos fines es algo fundamental para las bibliotecas que no pueden ignorar. Tengo el privilegio de estar junto a la doctora Nieves González Villavicencio. Las nuevas tecnologías están en constante desarrollo, están en constante evolución unas mueren, otras nacen, las que nacen se desarrollan y probablemente mueran tecnologías de información, esta vorágine constante. Bueno, ese es el momento que nos ha tocado vivir y no tenemos otro. Tenemos un momento, vivimos un momento que para algunos puede ser algo absolutamente excitante y novedoso el tener un abanico de oportunidades para poder conocer nuevas herramientas, nuevas tecnologías, puertas que se te abren, que no sabes realmente qué vas a encontrar después. Y yo que tengo ya una edad, pues para mí vivir todo esto que lo identifico con oportunidades creo que es un gran momento el que estamos viviendo ahora mismo. Las tecnologías, los nuevos sitios web, las nuevas aplicaciones, tenemos que conocerlas y más los bibliotecarios, estamos obligados a conocerlas. En Twitter pasa exactamente igual, en Twitter el segundo país con mayor número de usuarios, en Twitter es México, con más de dos millones, seguido, o sea, por detrás de Brasil. Dentro de las 15 ciudades latinoamericanas, de mayor uso de Facebook, México ocupa el primer lugar y en el ranking mundial el tercero. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Que nuestros usuarios están ahí, que la población está ahí, está utilizando estas redes sociales. Eso ya por lo menos aquí en Latinoamérica y sobre todo en México, tiene que quedar muy claro. Están ahí. ¿Vamos a ir donde ellos están o nos vamos a quedar aquí esperando a que vengan? Porque si nos vamos a quedar esperando a que vengan, lo tenemos bastante difícil. La gran mayoría de la humanidad siente que estas redes sociales y todo esto es completamente lúdico. Son herramientas de trabajo que a lo mejor no se han sabido aprovechar, ¿no? Pero creo que es la finalidad de esta conferencia. Claro, sin lugar a dudas. Son herramientas que están disponibles, que están utilizando nuestros usuarios y que son las que además usan con una mayor frecuencia y que los bibliotecarios, si queremos estar donde ellos están y hablar su mismo lenguaje, tenemos obligatoriamente que aprender a manejar estas herramientas y usarlas además en beneficio de la biblioteca, ¿no? Que es al fin y al cabo nuestro negocio. Hasta Google quiere ser red social. ¿Conocéis Google Plus o Google Más? Que acaba de salir ahora al entorno de las redes y estamos todos allí haciendo amigos y metiéndonos a los amigos en círculos y tal. Bueno, pues hasta Google ha creado su propia red social. Pero tener en cuenta la importancia que tiene la actitud del bibliotecario para conseguir la visibilidad de la biblioteca que por otro lado estamos perdiendo, que no lo perdamos de vista, estamos perdiéndolo con la automatización de los sistemas de gestión de biblioteca y de acceso a los recursos de forma cada vez más automatizada. Las redes sociales evidentemente nos están ayudando a las bibliotecas a acercarnos a nuestros usuarios donde ellos están. Son tendencias de la CRL, ¿eh? Pero entre esas tendencias afirmaba que había que evaluar, que tenemos que presentar evidencias del éxito que se está obteniendo por utilizar estas herramientas. ¿Consideras necesario la implementación de un departamento de marketing mercadotecnia en las bibliotecas? Ese es un tema muy interesante y además de mucha actualidad, de muchísima actualidad. Las bibliotecas universitarias en gran medida tienen a personal que utiliza las herramientas de la web social, espacios en redes sociales y que se están dando cuenta que ahora tienen que empezar a medir, ¿no? Y tienen que evaluar. Pero se está haciendo de una manera un poco a la voluntad de cada uno de los bibliotecarios. Es fundamental, en primer lugar, que haya un plan de marketing que establezca en qué redes sociales va a estar la biblioteca, de qué manera van a ser las tareas que van a llevar a cabo en ellas, cómo se va a evaluar. Es importante, en primer lugar, tener un plan, un plan de marketing que recoja toda esta presencia de la biblioteca en las redes sociales. Pero también es importante que haya quien o quienes, una persona o varias, que coordinen, que dirijan, que vean hacia dónde van las tendencias y que coordinen la actividad del resto de los bibliotecarios. Mi opinión es que es algo que tenemos que hacer todos los bibliotecarios. Como tarea, todos los bibliotecarios. De la misma manera que catalogamos, que atendemos a un teléfono, que atendemos a un usuario cuando llega un mostrador, de la misma manera. Porque estamos haciendo lo mismo, solo que por otros medios. Luego, es una tarea que tenemos que realizar todos. Y es que acá ya no es una opción, no es necesariamente una opción. Los chicos que ya nos exigen los servicios, nacieron con internet en 91, 93. Son los chicos que están estudiando y entonces ya no es que queramos o no, es que nos tenemos que adecuar a las nuevas tendencias y si no, nos vamos a rezagar. Sí, eso, como te digo, como yo ya he vivido casi 30 años trabajando en biblioteca, he vivido muchos momentos críticos en el mundo de las bibliotecas. Pero yo recuerdo cuando yo entré, el primer examen que tuve que hacer de catalogación era con una máquina de escribir y tenía compañeras en ese momento que decían que ellas no eran mecanógrafas. Luego ellas no iban a aprender a escribir. Después llegó el momento de la automatización de los ordenadores y tuvimos que trabajar con ordenadores y catalogar con ordenadores y nuestros OPAC eran a través de ordenadores, no eran catálogos en fichas. Y tenía compañeras que seguían diciendo, compañeras porque la mayoría somos bibliotecarias, que seguían diciendo que ellas no eran informáticas y por lo tanto no tenían que utilizar un ordenador. Ahora estamos viviendo exactamente el mismo momento. Esto no se trata de sí o no, es de sí o sí. Es lo mismo que lo vivimos con la mecanización, con las máquinas de escribir y luego lo hemos vivido con la incorporación de los ordenadores y de todo lo que es internet y todo este tema dentro de la vida diaria de la biblioteca. Pues ahora tenemos que pensar que estas tecnologías sociales y estas herramientas sociales van a ser el día a día también de las bibliotecas. Amigos, ¿es evolucionar, es entrarle a esto o es rezagarse? Todos y cada uno de nosotros tiene un área de trabajo fantástica para utilizar alguna de las herramientas de la web social. Tenemos, por lo tanto, tecnología gratuita, tenemos personal, porque, bueno, somos muchos los bibliotecarios, ¿verdad? Somos el personal en las universidades más numeroso que está además expandido por todos los centros, por lo cual llegamos directamente al usuario, cosa que no tienen otras unidades. Tenemos contenidos, pero ¿quién mejor que nosotros para tener contenidos? Tenemos que llevamos trabajando con la información desde que pusimos el primer pie en la biblioteca. ¿Quién mejor va a aportar contenidos que nosotros?